Al fondo seguimos evaluando lo que sucedió ayer en la tarde ante la caída del granizo. Y aquí está una porción de siembra propiedad del señor Humberto Zipac, el cual cuenta de que él prácticamente ha perdido toda esta cosecha que él ha sembrado, el cual pues representa un gasto adicional en la resiembra posterior. Por lo que él ha llamado también a quienes tienen en su poder el dar apoyo a estos campesinos de estos lugares para que de alguna manera pues se alivien en su situación económica. Este es el panorama entonces que estamos viendo desde acá de Chuinimachicá, ya casi en la parte occidente, donde ustedes pueden observar todas las áreas, pues todo es siembra de maíz, a excepción de esta parte que es una siembra de Xúchile, ¿verdad? Xúchile, un producto que tiene mayor demanda en el extranjero y que lamentablemente pues se ha perdido por esta vez.